Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy, en este tercer día de cuaresma, nos sumergimos en la profundidad del ayuno verdadero. En medio de las prácticas cuaresmales de oración, limosna y ayuno, recordamos que estas no son simples acciones externas, sino expresiones de nuestro amor a Dios manifestado en el servicio incondicional a los demás. Nos adentramos en el Evangelio de Mateo, donde Jesús nos enseña el verdadero significado del ayuno, llamándonos a la solidaridad y el servicio con nuestros hermanos necesitados. Oración poderosa en el cuaresma. Oh, Dios misericordioso y compasivo, en este tercer día de cuaresma, nos postramos ante ti con humildad y arrepentimiento. Te agradecemos por este tiempo sagrado de reflexión y conversión, donde somos llamados a profundizar en nuestra relación contigo y a renovar nuestro compromiso de amor y servicio hacia los demás. En el Evangelio de este día, Jesús nos habla del verdadero sentido del ayuno, recordándonos que no se trata simplemente de dejar de comer, sino de mantenernos en vela desde la solidaridad con nuestros hermanos en necesidad. Ayúdanos, Señor, a comprender que tu presencia se manifiesta en los más vulnerables, en aquellos que sufren hambre, guerra, soledad y enfermedad. Que nuestro ayuno no sea sólo un acto externo, sino una expresión tangible de amor y compasión. Que aprendamos del profeta Isaías que el ayuno que tú deseas es abrir las prisiones injustas, liberar a los oprimidos, alimentar al hambriento y cuidar al necesitado. Que nuestras acciones reflejen la verdadera esencia del ayuno. No como una práctica vacía, sino como un compromiso auténtico de justicia y misericordia. En este día de cuaresma, te pedimos, Señor, que transformes nuestros corazones y nos guíes en el camino de la solidaridad y el servicio a los demás. Que cada gesto de amor y compasión sea una ofrenda agradable a tus ojos. Y que nuestro ayuno sea un testimonio vivo de nuestro amor por ti y por nuestros hermanos. Amén. En este tercer día de cuaresma, reflexionamos sobre el verdadero significado del ayuno. Comprendemos que no se trata sólo de abstenernos de alimentos, sino de comprometernos con la justicia y la misericordia hacia los más necesitados. Aprendemos que el ayuno auténtico es una expresión tangible de nuestro amor a Dios y a nuestros hermanos, y nos desafía a vivir en solidaridad con los que sufren. Que esta oración poderosa nos inspire a vivir el tercer día de cuaresma con un compromiso renovado de solidaridad y servicio. Que cada acción que realicemos sea un expresión de amor y compasión hacia nuestros hermanos necesitados, y que nuestro ayuno sea un testimonio vivo de nuestro compromiso con la justicia y la misericordia. Que tengan un día de cuaresma lleno de bendiciones y oportunidades para servir.